Estoy vencido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta ha terminado Perdimos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más veo yo Esta vez el esclavo se escapó Me entrego a vino porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar En nuestro árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se pudrió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Esta vez la cadena se rompió Estoy vencido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Esta vez el dolor va a terminar Esta vez el dolor va a terminar